Amigos, estamos con Rogelio Cobos. Rogelio Cobos, jardinero central, outfielder de Los Pericos de Puebla. Rogelio, platícanos de cómo ha sido la experiencia hasta ahora en la Liga Invernal Mexicana 2022. Bien, ha sido una experiencia buena. Es una liga muy buena para seguir trabajando, seguir haciendo los ajustes. Dependiendo de la cosa que cada quien tenga que ajustar. Ha sido muy buena y es una muy buena oportunidad para seguir trabajando para el año que viene. Tú ya tuviste la oportunidad de jugar también Liga Mexicana. ¿Qué diferencias encuentras con la Liga Mexicana a nivel mayor y la Liga Invernal Mexicana? Bueno, si es más un poquito en el picheo. Son pichos más de calidad, un poco más de velocidad y mejores rompientes. Y contra el bateo, pues un poco más de oportunidades. Oye, la velocidad es una de tus características. Chocar la bola, vienes de un juego tremendo en el que te fuiste perfecto. ¿Cómo ha sido ese ajuste que has hecho para estos primeros partidos en la Liga Invernal? Bien, he hecho el ajuste día con día trabajando con Ríos. Hemos estado trabajando duro para que sigan saliendo los resultados. ¿Siempre jugaste outfield, Rogelio? Tu papá fue catcher mucho tiempo. ¿Tú siempre te desarrollaste como outfield o tenías otra posición? En el inicio, cuando recién me firmaron, la primera vez me firmaron de catcher y de outfield. O sea, ya traías la escuela de catcher también. Sí, también. ¿Pero ya no te animas a catcher? No, pues en dado caso, si hay alguna oportunidad y tenga que hacerlo, pues sí, con gusto. Oye, ¿qué significó para ti debutar con los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana? Bien, una oportunidad grande. Una muy buena oportunidad de empezar una carrera y para seguir trabajando. ¿Cómo ves el grupo, tus compañeros, en esta temporada? Es una liga corta, pero que les sirve mucho, ¿no? Para que estén jugando y para que sigan desarrollando. ¿Cómo ves el grupo que hay aquí en Pericos? Bien, es un grupo muy bueno, muy unido. Todos nos llaman muy bien con todos y se ve muy fuerte, muy compacto el grupo. ¿Algún mensaje para la afición de Puebla, Rogelio? Que nos vengan a apoyar, que nos sigan apoyando en todos los juegos y aquí vamos a estar dando el máximo. Gracias, Roger. Felicidades. Gracias.